hola mis rosas bellas bienvenidos a mi canal los saluda doña rosita en el día de hoy vamos a moldear la rosa del desierto para moldear la flor voy a utilizar porcelana fría casera teñida de un color rojo oscuro y una pelotita de porcelana fría casera teñida de un color amarillo para empezar a moldear la flor voy a utilizar primero la masa teñida de un color rojo con un pedacito de masa esta la voy a moldear en forma de pelotita sobre la pelotita con los dedos se la voy a ir aplastando y enrollando entre sí hasta que ésta me quede con la forma de un rollito pero éste tiene que ser alargado y grueso como herramienta voy a utilizar el palo de un pincel pero éste tiene que ser delgado la punta de éste lo voy a introducir dentro de la masa para formarle un agujero al hacer este paso te recomiendo que vayas aplastando la masa un poco con los dedos a la vez que vayas introduciendo el palito sin sacar el palito de la masa voy a ir anchando ésta utilizando el palito como si éste fuera un ulero al hacerlo de esta manera el agujero se va a ir anchando parejo con una tijerita le voy a hacer cinco cortes intentando de que éstos sean todos iguales y el corte se lo voy a hacer con un largo más o menos de un centímetro con los dedos voy a colocar los pétalos hacia atrás sobre la punta de los pétalos con los dedos la voy a aplastar un poco para que me quede con una forma redonda para moldear los pétalos voy a colocar la punta del palo del pincel en la parte central del pétalo y éste lo voy a aplastar un poco y a continuación voy a estirar la masa hacia los lados para que ésta se anche y me quede con la forma de los pétalos con el palo del pincel voy a ir aplastando la orilla por pedacitos para que éstos se vayan doblando con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco en la parte central de la orilla del pétalo pero éste te tiene que quedar hacia atrás y de esta misma manera voy a ir moldeando todos los pétalos esta bella rosa del desierto me la pidió una de mis rosas la señorita luz gaitán mis rosas bellas les confieso que esta flor yo no la conocía así que ella me mandó esta foto para que la pudiera realizar amiga espero que te guste y muchas gracias por presentarme esta bella flor con la punta del palo del pincel en la parte inferior del pétalo lo voy a aplastar un poquito hacia adentro para dejar secar la flor te recomiendo que la coloques sobre la mesa con los pétalos sobre ella para formarle el tallo voy a utilizar un alambre fino de color verde sobre un extremo del alambre con la punta de la tijera le voy a formar un pequeño círculo sobre el círculo le voy a colocar pegamento de carpintero el otro extremo del alambre lo voy a introducir dentro de la flor sacando éste por la parte inferior de la flor con los dedos voy a ir aplastando un poco la masa que está en la parte inferior para que ésta quede bien pegada alrededor del alambre y a la vez para formarle una pequeña punta para moldear la parte central de la flor voy a utilizar porcelana fría casera teñida de color amarillo y ésta la voy a moldear con los dedos en forma de gota en la parte central de la flor le voy a colocar pegamento de carpintero y sobre el pegamento voy a pegar la gotita de masa con la punta del palo del pincel le voy a hacer un agujero en la parte central de la masa al hacer este paso te recomiendo que vayas anchando la masa suavemente para que no se anche la masa que está en la parte de afuera la de color rojo para moldear los pistilos voy a utilizar porcelana fría casera teñida de color rojo con los dedos la voy a moldear en forma de rollito a este rollito le voy a sacar un pequeño pedazo y este lo voy a ir moldeando con los dedos hasta que me quede con la forma alargada y delgada para moldear los capullos de la rosa del desierto voy a utilizar una pelotita de porcelana fría casera teñida de color rojo esta la voy a ir aplastando hasta formar un círculo la masa la voy a doblar en dos en forma de media luna sobre la parte del doble voy a ir doblando la masa hacia adentro doblando más esta en un extremo y sobre el otro extremo poquita cantidad con los dedos voy a enrollar la masa entre sí con una mano voy a sujetar la punta del capullo y con la otra mano voy a ir dando vueltas en la masa en la parte inferior sobre la parte más ancha del capullo le voy a introducir el alambre con el pegamento de carpintero aquí te muestro que la masa de las flores ya está seca al igual que los pistilos para pegar los pistilos le voy a colocar una gotita de pegamento de carpintero en la parte central de la flor sobre el pegamento voy a ir pegando los pistilos yo les pegué tres pistilos por flor ahora voy a utilizar una pintura en pasta de color amarillo metalizado con él voy a pintarle un poquito cada punta de cada pistilo para moldear las hojas voy a utilizar porcelana fría casera teñida de un color verde oscuro con una pelotita de masa esta la voy a moldear en forma de pelotita con los dedos la voy a ir moldeando en forma de gota pero esta tiene que ser alargada con la parte de atrás de una cuchara voy a aplastar la gotita desde la parte más ancha hacia la punta con los dedos voy a ir aplastando el borde de la hoja para que éstas me queden planas con el borde de la cuchara le voy a tallar una línea recta en la parte central de la hoja para formarle la nervadura sobre la parte central de la parte más ancha de la hoja con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco hacia atrás para que me quede con la forma de una pequeña punta para pegarle el alambre sobre la hoja voy a utilizar pegamento de carpintero con un pincel le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero sobre la parte central de la nervadura en la parte inferior en la parte puntiaguda en esta ocasión voy a colocarle el alambre sin el círculo sobre el pegamento le voy a pegar un extremo del alambre más o menos un centímetro en la parte inferior de la hoja con los dedos se lo voy a aplastar un poco para pegar bien la masa y que ésta envuelva el alambre para que éste no se note para terminar de pintar la flor voy a utilizar una pintura en pasta de color amarillo metalizado con este color voy a pintar la parte de atrás de la flor con un pincel le voy a aplicar pero muy poquita cantidad de esta pintura y voy a pintar solamente hasta donde empieza la curvatura de los pétalos sobre la mitad del capullo también le voy a colocar la pintura para diluir un poquito la pintura voy a utilizar un poquito de agua ya que la idea es que no borre completamente el color de la flor para moldear el tronco de la rosa del desierto voy a hacerle una base y para eso voy a utilizar papel de aluminio este lo voy a enrollar en forma de pelotita pero sin aplastarlo mucho con los dedos le voy a moldear tres puntas uno en la parte central y dos a cada lado cuando ya tenga la figura con las manos voy a ir aplastando el papel de aluminio y este lo voy a aplastar sobre la mesa para que me quede con una base lisa como macetero voy a utilizar este tiesto de vidrio ahora voy a utilizar otro pedazo de papel de aluminio con él voy a ir anchando el tronco y alargando las ramas para hacerle las ramas que van hacia los lados solamente tienes que colocar un pedacito de papel de aluminio doblado hacia la dirección que quieres que vaya la rama y con los dedos tienes que ir enrollando el papel de aluminio para formar esta para moldear el tronco de la rosa del desierto voy a utilizar porcelana fría casera teñida de un color verde con las manos voy a ir pegando la porcelana fría casera teñida de color verde sobre la base te recomiendo que al hacer este paso no le dejes la masa tan delgada ya que ésta cuando se seque se te puede romper mis rosas bellas la porcelana casera que yo utilizo no necesita pegamento de carpintero para que ésta se pegue bien hacia la base si este no es tu caso te recomiendo que le coloques primero una capa de pegamento de carpintero si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves te invito a que te suscribas que actives la campanita a donde dicen todas para que youtube te notifique cada vez que yo suba un video de antemano muchas gracias y bienvenidos a mi canal aquí te muestro que el tronco ya lo tengo moldeado para marcarle las raíces en la parte inferior primero le voy a colocar un poquito de crema para que la masa quede más flexible y ésta no se me rompa con el borde del palo del pincel voy a ir marcando líneas sobre la masa pero éstas tienen que ser alargadas para ir tallándole las formas que tienen las raíces dejando en la parte inferior más ancho terminado en la parte superior en punta dentro del tiesto de vidrio le voy a colocar unas piedritas decorativas sobre las piedritas le voy a pegar el tronco de la rosa del desierto para pegar las hojas primero le voy a cortar un poco el alambre dejando éste con un largo de medio centímetro con la punta de la tijera voy a doblar éste un poco hacia atrás dejándolo con una forma de gancho sobre el alambre le voy a colocar pegamento de carpintero y éste lo voy a ir pegando dentro de la masa y de esta misma manera voy a ir pegándole todas las hojas para pegar las flores primero le voy a cortar un poco el alambre sobre el alambre le voy a colocar pegamento de carpintero y éste lo voy a pegar dentro de la masa a donde está la punta de las ramas aquí te muestro que ya pegué todas las hojas las flores y los capullos pero al mirar la foto me doy cuenta que el tronco tiene otro color a mí en lo personal me gusta como se ve pero como estoy intentando de replicar esta planta lo voy a pintar y para eso voy a utilizar pinturas acrílicas de color plomo verde y un color crema también voy a utilizar un poco de pintura blanca primero voy a empezar mezclando el color blanco con plomo para que el color plomo me quede bien clarito sobre este color le voy a colocar un poquito de verde y sobre este color le voy a colocar una gotita de color crema con la combinación de estos colores voy a pintar todo el tronco colocándole de vez en cuando unas pinceladas de color café y de color plomo mis rosas bellas en pantalla no se ve bien la combinación de colores entre medio de las raíces le voy a pintar un poco con color plomo para darle un poco de sombra mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este vídeo cómo hacer la rosa del desierto con porcelana fría casera y sin moldes espero que te haya gustado el vídeo de hoy y si te gustó regálame un like si quieres ver otras ideas de cómo hacer flores aquí te dejo un vídeo y si quieres suscribirte a mi canal solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse muchas gracias y nos vemos muy pronto